Bueno, estamos grabando acá, estamos grabando durante todo el recorrido Acá la mujer araña, en Salta la Linda, estamos haciendo un sendero, el primer kilómetro Bueno, ya vamos, vamos a San Lorenzo, no sé si se llega a ver el día espectacular que nos tocó Va a hacer mucho calor Y bueno, empezamos a mostrar la belleza de Salta Y acá estamos, la mujer araña en el primer kilómetro